Más carnaval para este programa de Simplemente Corrientes, que disfrute estas imágenes. El pasado domingo 8 de febrero se llevó a cabo en el complejo Rivera la elección de la reina y rey del carnaval 2015, como así también se distinguió a los mejores trajes de la fiesta de Momo. Del evento participaron 22 aspirantes al cetro, llevando la representación de las comparsas y agrupaciones musicales de esta capital y algunas del interior. Es así que dijeron presente Araberá, Zapucay, Arandú Beleza, Copacabana, Anaí de Bellavista, Orfeo de Montecaseros, Imperio Baiano y Zamba Show. Dos pasadas muy aplaudidas en vestidos muy elegantes de fiesta y noche y el consabido desfile en trajes de carnaval. Si el señor director lo permite, les mostramos las bellezas del carnaval correntino. Si no conoce Corrientes, venga, venga, se lo mostraré. Si no conoce Corrientes, venga, venga, se lo mostraré. Tierra para los amores, soles y besos ardientes, acordeón y chamamé. Un río hermoso y la luna, la belleza y la fortuna y además tiene falde. Es el carnaval, el carnaval más colosal del litoral. Es el carnaval, el carnaval más colosal del litoral. Las imágenes muestran ahora la presentación de los aspirantes a rey del carnaval, que totalizaron en 15 jóvenes, con parceros, que llevaron la representación de Copacabana, Zapucay, Arandú Beleza, Araberá, Emperatriz de Bellavista, Imperio Baiano y Samba Show. En el primer desfile lo hicieron con Indumentaria Sport, para luego bailar al ritmo de sus marchas, ataviados con los trajes típicos del carnaval 2015. ¡Gracias! 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 Cabe consignar que el evento desarrollado en Rivera contó con la conducción de Virginia Acosta y Daniel Colinet, contando en los inicios con las interpretaciones de Lorena Larrea y Ana Paula Bonsoc, que interpretaron el tema Capital del Carnaval, mientras se presentaban los Reyes Salientes y los Porta Estandartes, las comparsas y agrupaciones musicales. En un momento de la noche se hicieron presentes reinas y ex-reinas de diferentes cetros y coronas, que tienen la representación de actividades relacionadas con la promoción de eventos turísticos dentro y fuera de la provincia de Corrientes. Turismo, Chamamé y Carnaval se conjugaron en estas bellezas para que las disfrute la teleaudiencia. Uno de los platos fuertes de la noche fue la elección de los trajes de carnaval y la competencia en el rubro Mejor Traje Masculino, incluyó a Diego Ojeda encarnando al mago medieval de la comparsa Zapucay. Juan Ramón Saracho, en la piel de Amón Ra de Araberá. Marcos Romero, que es el señor de los dulces de Zapucay. Y Emanuel Gómez, representando al marajá de las filas del rayo. Los trajes femeninos preseleccionados que se pusieron a consideración del jurado en la noche de Rivera fueron Belén Quincose encarnando la alegría de la comparsa Zapucay, Melisa Valenzuela, la reina del mar de la esplendorosa Copacabana, María Agostina Atrio, representando a la diosa egipcia Isis de la comparsa Araberá, y María Belén Fernández Coutinho, que es la maléfica del cuento de la bella durmiente de Araberá. Mientras el jurado deliberó aproximadamente una hora, los presentes se deleitaron con la animada actuación de la agrupación musical Imperio Bahiano. Cabe consignar que promediando las 2.45 horas del día lunes 9 de febrero, se dieron a conocer los reinados correspondientes a la edición 2015 de los carnavales correntinos, siendo estos los premiados. Mejor traje de carnaval masculino, Emanuel Gómez de Araberá, que representa al marajá. Mejor traje del carnaval femenino, María Agostina Atrio de Araberá, que encarna a la diosa Isis. Rey del carnaval, Gonzalo Adolfo Barrios, bailarín y coreógrafo de Arandu Beleza. Reina de la simpatía, Mercedes Itatí Gómez de Zapucay. Reina de la elegancia, Solvein Karsten de Araberá. Reina de belleza, Luisina Ojeda de Zapucay. Segunda princesa, Gabriela Olazarri de Araberá. Primera princesa, Natalia Ramírez de Copacabana. Y reina nacional del carnaval 2015, María Belén Quincose. Corrinches tiene el lujo, el lujo de París. Que viva en la avenida de Vistaragüí. Corrinches tiene el lujo, el lujo de París.